Esta es una casa nueva para la venta, está en Lijayac, en terreno, en Alba, piden 492 mil dólares. Esta es una casa espectacular, tiene tres cuartos. Este es un lote comercial, esta es una casa nueva, de cuatro cuartos, tres baños. Esta es una fija, un lote de terreno, perdón. Tiene tres baños, tiene 1.648, tiene cuatro cuartos, tres baños y 2.100 pies cuadrados. Es un terreno para hacer una urbanización. Esta casa está en Norfolk Mayer, vale 370 mil dólares. Esta casa con piscinas, de más de cinco acres, cerca de las avenidas principales. Esta casa está en Lijayac, este es un Dupe, esta casa es en La Vel, piden 492 mil dólares. Esta es una móvil home, que está en La Vel. Un lote de terreno, con canal, con salida del mar. Con dos acres de tierra, tiene que ser una finca, tiene vías, tiene todo. Una finca gigantesca de más de 10 acres. Vale 645. Una unidad cerrada, con todo, con piscinas. Mil pies cuadrados para construir, en una de las partes más bonitas. Es una cosa en Cape Coral, piden 900, 929 mil dólares, tres cuartos. El Dijayac, tiene seis cuartos, cuatro baños, casi. El Dijayac, están pidiendo 229 mil dólares. 200 mil dólares, tiene tres cuartos, dos baños. La casa está en La Vel. Dólares. Llamar a Sergio Jaramillo, un cuarto de acre. Tres cuartos, dos baños, 1800. Tres cuartos y dos baños. Llamar a Sergio Jaramillo, puede ser comecoras. Piden, llámenos, tenemos 10 acres para la venta. 1.500 pies cuadrados. 5 mil dólares, tiene tres cuartos, tiene dos baños. Esta propiedad está en La Vel. Es una casa con sauna, tiene un lago espectacular en la parte alta. 284 mil, tiene cuatro cuartos, tiene medio acre. Están pidiendo 520 mil dólares. Tres cuartos, tres baños. Pidiendo 600 mil dólares. Se da moblada. Esta casa está en Lijayac, esta casa tiene tres cuartos, dos cuadrados. Está nuevecita, tiene, no tiene puente. Kate Coral, está para entregar en dos meses. Espectacularmente bonita, 329. 400 pies cuadrados, tiene un cuarto de pie. Pidiendo 539 mil dólares por este lote. 1.500.000 dólares. Espectacularmente bonita, tres cuartos, dos baños. 1.400. Vale 590. No tiene nada espectacular llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Llámenos, está en la ciudad. 600 baños, tiene 2.052 pies cuadrados. Y vale 2.200 pies cuadrados. Tiene salida al mar. Llámenos, Sergio Jaramillo. Esta casa está en el 2024. Esta casa está en Naples, Florida. ¿Dólares? Llame a Sergio Jaramillo. Llame a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Llame a Sergio Jaramillo. Muchas gracias. Esta unidad se da 4.000 cuadrados. Esta unidad se da 4.000 cuadrados. La de Fornmire. Llamar a Sergio Jaramillo. Gracias. 850.000 dólares. Es una casa espectacular. Es cuadrado, nuevecita. En 2024. Muy bonita, muy bonita. Esta casa es en Lavel. Piden 850.000 dólares. Sergio Jaramillo. Es un rato de confianza. Muchas gracias. En Lavel. Esta casa tiene 3 cuartos, 2 baños. 440.000 dólares mensuales. Después tiene 448.000. Todas estas casas las damos ficción. Queda casi menos que una renta. 280.000 dólares. Tiene un acre de tierra. Esta casa está en lija de acro, de cerámica. Tiene un cuarto de acre. Tiene una cocina muy... Está ahí en lija de acres. Tres cuartos, dos baños. Tienes cuadrados. Tiene piscina. Y tiene piscina y cosas calentador de agua. Está completa. Tiene jacuzzi. Cuatro cuartos, tres baños. Más de 2.000 pies cuadrados. Está en Lavel. Tiene cuatro cuartos, cuatro baños. Queda una cuota de 2.200, 2.300 meses. Tiene 30 años. Llámenos. Le damos la casa de Susuey. Bonita, nuevecita, para estrenar. Llámenos. Sergio Jaramillo. 1.900 pies cuadrados. Piden 360. 1.29. Una casa súper bonita, con piscina. Especicular. Tiene... Está muy bonita y tiene un jacuzzi. Llamar a Sergio Jaramillo. Completamente cerrada, espectacular. Vale 900.000 dólares. Mensual. Llamé a Sergio Jaramillo, su reato de confianza. Es una casa espectacularmente bonita. Tiene un cuarto de A. Tiene un lote de tierra muy barato. Y nosotros le conseguimos la financiación. Por 329.000 dólares. Le queda un morgue de 2003. Llámenos a Sergio Jaramillo. Acre. Tiene dos baños espectaculares. De medio Acre. Muy bonita, muy espectacular. Llámenos. Sergio Jaramillo, su reato de confianza. Mensual. Incluido los tazas y los seguros. O sea, una casa espectacular. Con un cuarto de Acre. Miren los baños. Ah, tiene tres baños. Cuatro cuartos, tres baños. Y están pidiendo cuatro. Parqueadero está para diez carros. Llámenos. Ay, Dios mío. El cierre. Y muy barato. Y está ocho mil dólares por ella. Llámé a Sergio Jaramillo. Y está mil dólares. Le queda un morgue. Y está mil dólares por ella.